Hola a todos, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde haremos una reseña de algo que nunca ha estado en el canal presente y esto es una tablet, en especifico una tablet de la marca Teclast modelo M30 y si efectivamente antes de que ustedes me lo digan, yo lo sé, es una tablet china y posiblemente levante algunas preguntas y cuestiones así tanto de seguridad como de el funcionamiento en si del dispositivo pero déjenme les adelanto que me sorprendió bastante y es por eso que les estoy dedicando un video pero primero que nada también gracias a los amigos de Banggood por dejarnos este producto para la reseña que honestamente me sorprendió bastante, así que bueno vamos a ver que trae este dispositivo para nosotros en el mercado y si vale la pena y antes de seguir con este video y cualquier otra cosa pase, recuerden que los links de compra con códigos de descuento van a estar en la parte de la descripción para que lo chequen para empezar la caja está increíblemente llamativa, el color como pueden ver es un naranja pues bastante vivo y adentro tenemos nuestra tablet que la tengo por acá, ya desempaquetada, aquí está y la primera sorpresa que tuve con este dispositivo fue su construcción, tenemos una construcción en aluminio, se siente premium, se siente frío a la mano y tenemos nuestra pantalla aquí adelante, de nada más y nada menos que 10.1 pulgadas perdón la notificación, como pueden ver tenemos obviamente conexión a internet, wifi, todo eso y también tenemos una conexión para datos, así es, tu puedes ponerle una tarjeta SIM a esta tablet para poder llevarla contigo a donde tu quieras y siempre tener internet, la única diferencia es de que efectivamente aquí en esta tablet no vas a poder hacer llamadas al menos no de una manera común y corriente porque te vas a ver muy muy raro teniendo este pequeño pedazo de pantalla en tu oído y número dos, no tenemos un auricular, sin embargo tenemos dos altavoces en la parte inferior que hacen un sonido tipo estéreo porque no está como que arriba y abajo, solamente está en la parte inferior de la tablet vamos a volver a volver a otro episodio de Editing Your Photos, episodio 6, absolutamente love making this series right back oh, I know this one, I've seen this one too look at that commitment, it's a tie pero tenemos muchas, muchas más sorpresas siguiendo con la pantalla tenemos una resolución 2.5K que es lo que nos dicen aquí en el sitio en sí el panel se ve un poquito raro, debo decir que no es el mejor del mercado los colores se ven medios pálidos y como que le falta un poquito de nitidez obviamente ustedes en la configuración de la tableta van a poder jugar con estos colores y demás ¿es inservible? desde luego que no, se puede ver videos, se pueden ver series, se pueden ver lo que tú quieras sin ningún problema como ya dije la construcción completamente es de aluminio y se siente, se siente un poquito pesado al tacto en la parte superior tenemos esta banda de pues como plástico para que nuestras antenas tomen la señal como dije pueden tener una SIM dentro de este dispositivo para poder tener señal donde quiera que ustedes vayan y a un costado tenemos nuestro botón de encendido, apagado y bloqueo y nuestros botones de subir y bajar volumen dentro de esta pequeña banda que está aquí tenemos una cámara que no esperen los mejores resultados del mercado obviamente es una tablet y para pues contrarrestar algunos cuantos beneficios que tenemos tenemos que también hacer unos recortes para tener un buen precio y antes de hablar de esta cámara el precio es de $3,411 pesos mexicanos lo cual lo hace una super super ganga por todo lo que les estará ofreciendo en el costado derecho no tenemos absolutamente nada y en el costado izquierdo es donde tenemos nuestro jack de 3.5 milímetros para nuestros audífonos así como nuestro cargador USB tipo C lo cual es bastante bastante bueno para carga y transferencia de datos y nuestra bandeja para nuestra nano SIM donde también tenemos espacio para una tarjeta de expansión de memoria micro SD si es que quieres expandir los 128 gigabytes de memoria interna las cámaras en la parte trasera es de 2 megapíxeles y la frontal es de 5 megapíxeles como les dije esta tablet no es para fotografías e incluso la interfaz de la misma cámara se ve bastante bastante anticuada pero es bastante suficiente para pues videollamadas o Skype o Google Duo y todo eso sin ningún problema van a poder utilizarlo en esta tablet en la parte interior tenemos un procesador MediaTek Helio X27 de 64 bits y una GPU Mali T880 MP4 soporto obviamente redes 4G tenemos 4 gigabytes de memoria RAM 128 de almacenamiento interno tenemos wifi 2.4 y 5.0 y tenemos una batería de 7500 mil amperios lo cual te dará una vida útil de hasta 8 horas de la pantalla encendida como dije tenemos unas especificaciones casi de un teléfono de gama media media premium por la RAM por el almacenamiento el procesador a pesar de ser un MediaTek funciona bastante bien no se traba si es un poco lenta al principio pero después de que se caliente y agarra la onda ya no hay ningún problema así que obviamente si eres una persona que busca productividad busca hacer documentos o presentaciones en el camino esta es una muy buena opción y no te vas a quedar pobre por comprarla como dije 3500 pesos por una tablet con 4 de RAM 128 de almacenamiento tienes LTE 4G puedes ponerle tu chip aquí para tener línea e internet en todos lados puerto de carga USB tipo C construcción en aluminio bastante premium una pantalla de 10 pulgadas y aparte un sonido estéreo creo que está bastante bastante bien para aquellas personas que como dije pueden ser productivas posiblemente la pantalla de tu teléfono a veces no te sea suficiente aquí tienes un reemplazo y tienes una adicional más grande o incluso para niños o jóvenes que quieren tener una primera tablet no es una gran inversión sin embargo te está brindando una experiencia de uso bastante bastante buena que no te esperarías de una tablet china como lo hacía yo sin duda no esperaba este rendimiento no me esperaba esta calidad de construcción ni estas buenas impresiones como dije sus únicos puntos débiles es la cámara realmente la cámara no está nada bien también la pantalla no es la mejor pero obviamente por 3500 pesos no se puede exigir mucho más algo que me sorprendió bastante de esta tableta y precisamente de la pantalla es el hecho de que si estás viendo un video que está subido en una resolución mucho mayor a 1080p te deja ver ese video en una resolución de hasta 1440 ya lo podrás estar viendo en sus pantallas y así es con todo el contenido así que en ese aspecto yo creo que si les creo que esta pantalla sea 2.5K porque nos permite elevar ese contenido a esa resolución aunque pues como dije los colores no sean como que los más representativos o los más bonitos del mercado evidentemente tenemos Android 8.0 lo cual nos permite tener nuestra Play Store y descargar todos los juegos y aplicaciones que nosotros necesitemos tanto para tablets como para móviles porque pues obviamente con un chip de telefonía aquí adentro podemos tener Whatsapp podemos tener otras aplicaciones que requieren una línea telefónica pero sin embargo yendo al grano 3.411 pesos creo que te estás llevando muchísimo más por tu dinero como siempre los links están aquí en la descripción con códigos de descuento para ustedes porque aparte de este precio viene con un descuento chequenlos, aprovechenlos y pues dejen su opinión la quieren, ya la tienen conocen esta marca y nuevamente mil gracias a Banggood por dejarnos esta tableta para la reseña espero que les haya gustado espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video cuídense mucho chao 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 Gracias por ver el video.